En Nueva York, los preparativos están listos para conmemorar el 248 aniversario de la independencia de los Estados Unidos este próximo 4 de julio. La tradición es que los estadounidenses y muchos extranjeros que se suman, sacan sus banderas, salen a las calles, visitan familiares para juntos celebrar este gran día con mucho fervor y es una fiesta nacional que se destaca por sus impresionantes espectáculos de fuegos artificiales simultáneos en todos los estados. Cabe decir que los fuegos artificiales este día tienen sus orígenes en las primeras celebraciones llevadas a cabo en la nación, el 4 de julio de 1777, un año después de la firma de la declaración de independencia, Filadelfia, que conmemoró el evento con una gran exhibición de fuegos artificiales y desde entonces se ha convertido en una tradición que refleja el orgullo y la celebración del nacimiento de la nación, la gran potencia, Estados Unidos, libre y soberana. Es bueno decir que los fuegos artificiales representan la resistencia y la fuerza del pueblo estadounidense, así como la alegría y el espíritu de la libertad del yugo de Gran Bretaña. Sin lugar a dudas, y como dicen muchos expertos, los estruendos y luces brillantes de estos fuegos recuerdan el sacrificio, la lucha que enfrentaron los estadounidenses para alcanzar su independencia. Nos gustaría agregar que en Nueva York se disfruta de uno de los más espectaculares fuegos pirotécnicos. Es un momento inolvidable y sobre todo en la noche que ilumina el cielo y según sus autoridades ya todo está listo y con la seguridad reforzada para evitar incidentes, principalmente en la celebración que se da cada año en el río Hobson alrededor de Midtown Manhattan, un lugar icónico que reiteramos ofrece vistas espectaculares. Vanessa Vásquez, América al día.